Mariano Rajoy ha calificado como compleja la situación política de nuestro país y ha destacado la necesidad de un gobierno estable con un pacto que garantice un ejecutivo de mayoría parlamentaria. Pero lo que estamos viendo estos días, la política del no, no y no, no sirve para construir nada positivo, ni en España ni en ningún país del mundo. El presidente nacional del PP ha clausurado en Cuenca una convención del partido en defensa de las diputaciones donde han acudido presidentes de diputación de toda España. Ante PSOE y ciudadanos que mantienen posturas a favor de eliminar estas instituciones, Rajoy hacía esta valoración. Lo que es evidente es que en la vida hay que cambiar lo que no funciona, pero lo que es un disparate es cambiar aquello que funcione por el solo hecho de cambiar. Al acto acudían además el vicesecretario del partido Javier Arenas, la secretaria general María Dolores Cospedal y el coordinador de economía del partido y ministro en funciones Cristóbal Montoro, lo que ha desgranado el ahorro que suponen las diputaciones al erario público. Si hay una institución en España dentro de las administraciones públicas que ha reducido su deuda a la mitad, a la mitad en los últimos cuatro años son las diputaciones. Un acto para reivindicar el papel de las diputaciones provinciales que, según ha indicado Rajoy, prestan servicio a 15 millones de españoles del mundo rural. En su visita a Cuenca el presidente en funciones pudo conocer más acerca del patrimonio conquense, admirando el gran mosaico de Noeda.